¡Hazme guerrero! Yo no me abaje, que mi fuerza es mi estudo, eres el Rey Por la justicia y por la creer En la batalla fue mi amigo yo de ser Él me ha llamado hoy a su vencer Con Cristo estoy, sin Cristo confío en el ser ¡Hazme guerrero!